Objetivo estratégico 10. Fortalecer la gestión institucional y su modelo de gobernanza mediante el fortalecimiento de la participación, la comunicación interna, el liderazgo colectivo de su comunidad universitaria y la transformación organizacional. El profesor Carlos Alberto Agudelo es médico, tiene una maestría en salud pública y una maestría en ciencias. Es docente de la Universidad Nacional de Colombia desde hace 38 años e investigador emérito de conciencias. Actualmente dirige el Instituto de Salud Pública de la Facultad de Medicina. La Universidad Nacional tiene varios retos hacia el futuro. Dos de ellos que son relevantes, podríamos mencionarlos en el plano de la sociedad, es ganar un liderazgo social y cultural junto con el liderazgo científico que tiene hoy en día y que es reconocido a nivel nacional e internacional. Como va el proceso en América Latina desde el punto de vista político y estatal, es muy importante que la universidad gane este espacio también. Para lograrlo debe también modificar su sistema de gobierno o gobernanza. Es necesario buscar formas, estructuras y organización que le den un sistema de gobierno que sea eficaz, que sea participativo y que sea democrático. De esta manera podremos contar con la vinculación, la participación y el apoyo de toda la comunidad en el logro de los objetivos estratégicos y de largo plazo. ¡Gracias!